Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy nos vamos con más recursos y materiales didácticos gratis para ti. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí maestras y maestros, comenzamos este video revisando los recursos que traigo el día de hoy para ti. Lo primero que vamos a platicar el día de hoy es que me pidieron un tablero numérico y es este el tablero numérico que estás observando en pantalla. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos del número 1 al número 100. ¿Saben por qué este tablero me parece súper interesante? Les quiero contar que cuando yo iba en primaria, uno de los retos que yo tenía era aprenderme algunas tablas de multiplicar, ¿ok? Y más allá de pasar a revisarlas y mecanizarlas totalmente y memorizarlas, recuerdo que hubo una maestra que se llamaba Gloria, que era amiga de mis papás, que les dio la siguiente estrategia. Bueno, tenemos en pantalla este tablero. Este tablero se juega con dos dados. El trabajo aquí era tener una competencia con un compañero, en este caso con mi mamá y con mi papá, donde poníamos en el número de inicio, antes del 1, un objeto, ya sea una semilla, un cochecito, el juguete que más te guste, y tirábamos los dados. Consistía, maestras y maestros, en que al tirar los dados, multiplicaras el número de estos dos. Por ejemplo, dos por dos, cuatro. Y si tú acertabas, avanzabas al número cuatro, ¿ok? El siguiente participante hacía lo mismo, por eso aventaba los dados y seis por seis, treinta y seis. Y si acertaba, avanzaba hasta el número treinta y seis, que en pantalla estamos viendo, que es un lipstick o un labial. Y así sucesivamente. Esta actividad te quiero decir que mi mamá la hizo en un cartón, en un cartón de huevo grande, así una caja de huevo grande, la recortó, y con eso estuvimos jugando y jugando hasta que, ¿qué creen? Que me aprendí las tablas de multiplicar. Así que bueno, yo te quiero preguntar también a ti en los comentarios y en el chat en vivo, que me digas cómo podríamos utilizar esta tabla con números, con dibujos, con elementos, para continuar avanzando y consolidando otros aprendizajes y otros contenidos. Te estoy leyendo súper atento. Otra idea súper sencilla y que me parece muy interesante son los cuadros de honor. Fíjense, maestras y maestros, que es una realidad que muchas escuelas tienen un cuadro de honor en el periódico mural, donde colocan a aquellos estudiantes que con algún criterio han avanzado. Por ejemplo, los que tienen mayor promedio, pero también otras escuelas utilizan estos cuadros para poner a las personas o a los estudiantes que se han esforzado más. En pantalla estamos observando este cuadro de honor que podemos utilizar en nuestro salón, por ejemplo, y ahí podemos identificar a los alumnos que han tenido más creatividad en el desarrollo de proyectos, aquellos estudiantes que se han esforzado y que se han dedicado cada día más, aquellos estudiantes que han mejorado en la escritura y aquellos estudiantes que han mejorado en la lectura. Obviamente, esto, como lo observamos, es una propuesta. Sin embargo, te lo voy a dejar en blanco para que tú identifiques qué criterios podríamos agregar. También te quiero preguntar a ti en los comentarios qué criterios podríamos utilizar para este cuadro de honor. Otros elementos que a mí me pidieron maestras y maestros, después de que platicábamos de la pared de las fracciones en un video anterior, que si te lo perdiste, te lo voy a dejar enlazado acá en pantalla y en el primer comentario, me dijeron, ¿por qué no haces un dominó con fracciones? Y yo me quedé, ¿qué es esto? No conocía esta actividad. Y bueno, en pantalla estamos viendo este dominó de fracciones. Como todo juego de dominó, maestras y maestros, se necesitan al menos dos participantes. Estos dos participantes van a obtener un cierto número de cartas. Sabemos que se reparten siete piezas de este dominó. Bueno, aquí en pantalla tenemos las piezas. Vamos a poner jugador uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el otro también tendrá siete piezas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y las demás se ponen para comer. Y para realizar este juego, maestras y maestros, pues bueno, podemos empezar con aquella que sea mayor. Cada participante podrá identificar aquella que sea mayor y comenzar con esa ficha. U otra, el maestro puede identificar una, la puede poner acá, y los estudiantes comenzarán a buscar dentro de su dominó aquella que ayude a continuar este proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos dos cuartos y dos sextos. Este estudiante sacó la siguiente ficha donde encontramos dos sextos. Le correspondería al siguiente participante continuar. Por ejemplo, aquí el estudiante tiró dos cuartos. Para poder continuar, el siguiente estudiante tendrá que poner al un medio o tendrá que poner dos tercios. En caso de que no tengan alguna ficha, maestras y maestros tendrán que comer hasta que les salga alguna que les permita construir esto. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuartos, que es igual a un medio. Y bueno, se colocará. Y así sucesivamente hasta terminar el dominó. En fin, este juego nos permitirá ayudar a encontrar al estudiante fracciones equivalentes y a divertirse. Te dejo en pantalla una imagen con todas estas equivalencias y fichas de este dominó que puedes descargar en el primer comentario para utilizarlo con tus estudiantes. Otra actividad que ustedes me pidieron fueron memoramas, memorama de nombres de animales con su imagen. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar caballo y el estudiante tendrá que buscar alguna donde diga caballo. Aquí no es. Continuamos. En fin, vean, vean, vean los animales que podemos encontrar y cómo el estudiante podrá jugar. Aquí solo te puse algunas para que las cheques. Sin embargo, son un buen, son un buen de cartas que te pueden servir para que los estudiantes vayan jugando. De hecho, vean, aquí hay todavía muchísimas más cartas que tú puedes utilizar. Esto nos va a ayudar a que los estudiantes identifiquen el nombre de estos animales con su representación. Y vean, aquí tenemos las primeras. Que cerdo, pato, caballo, chango, león, pez, ballena, tigre. Vamos con las siguientes. Aquí tenemos conejo, oso, pájaro, perro, ratón, elefante. Tenemos también para finalizar jirafa, tiburón, gallina, tortuga, pingüino y gato. Espero que te guste. A manera de resumen, el día de hoy te presentamos el memorama de animales que cuenta con las siguientes imágenes y nombres de dichos animales que estás observando en pantalla. Recuerda que en el primer comentario los puedes descargar gratis. También en el primer comentario está de regalo este tablero numérico, donde puedes ejercitar las multiplicaciones, las sumas, en fin, estas operaciones básicas. Recuerda también darme otras ideas de materiales que necesitas. También checamos este domino de fracciones que nos permitirá identificar las fracciones y jugar con ellas. Y un pequeño cuadro de honor que puedes utilizar agregando la foto de los estudiantes que más se han esforzado. En creatividad, en el mejor promedio, escritura, lectura y dedicación. Recuerda que esto lo puedes mandar en tus grupos de WhatsApp o tenerlo pegado en tu aula. Espero que te sirvan estos materiales y te enseño rápidamente cómo descargarlo. Como observamos en pantalla, lo primero que debes es entrar al canal y vamos a checar, por ejemplo, este video de la semana pasada. Obviamente, lo primero que te pido, recuerda, maestro y maestro, es darle like al video. Si quieres dejar una donación, está la opción gracias. Y si no, simplemente con darle like. Nos vamos al apartado de comentarios y aquí se encontrará el link de material didáctico. Solo le das clic y te llevará una carpeta para que lo descargues. Y con eso terminamos, maestras y maestros, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si lo estás viendo antes que nadie por ser miembro del canal, recuerda darle like. Y en el primer comentario está el material para que lo descargues totalmente gratis. Así que déjame en los comentarios más ideas de qué otros materiales te gustaría que hiciéramos en el canal. Y recuerda que yo soy Edgar. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados, como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Si los utilizas, subo una historia en Instagram. Quiero verlos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale click al botón de unirse. Escoge el nivel que más prefieras. Selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.